¡Siguen disfrutando! ¿Qué trata el curso que vas a dictar próximamente acá en la ciudad de Maracaibo? Curso de cocina navideña en tiempos de crisis. Cuéntame primeramente, ¿de dónde nace la iniciativa de crear este curso y con este nombre? Mira, la iniciativa la creo primero por la necesidad que hay en el colectivo. Evidentemente. Cuando estoy en un sitio y alguien me reconoce y sabe de mi profesión, se me acerca y me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sustituyo el aceite para sofreír, por ejemplo? Y también por las redes sociales la gente pregunta. Entonces, bueno, me sale la idea de, vamos, necesito enseñar de alguna u otra manera a un cierto grupo de personas qué podemos hacer con esta crisis y con lo que nos está ofreciendo el mercado, como lo comentaba en el bloque anterior. Ok, ¿este curso cuánto va a ser el tiempo de duración aproximado? Mira, aproximadamente el curso tendrá una duración de ocho horas, relativamente pueden ser más. Pero el curso de verdad está bastante completo. ¿Qué vamos a poder apreciar en ese curso? ¿Qué vas a poder enseñarle ya a todas las personas? Mira, vamos a aprender a hacer tres tipos de ensaladas sin aderezos, aderezos crudos, no aderezos a base de mayonesa. Este, todos los participantes tendrán la experiencia de hacer un pan de jamón, de hacer su propio pan de jamón. Este, voy con esto, con este sustituto de la yaca. Claro, quiero destacar, ¿no?, que no vengo a imponer una cocina navideña. O sea, no vengo con una cocina de otro lado inventada, no. Es una cocina con características similares a lo que estábamos acostumbrados a comer en la Venezuela de ayer. Ok, es algo típico, te vas a inspirar en lo típico, en lo tradicional. Sí, sí, es algo típico, en lo tradicional. Este, vengo con estos bollos de plátano. En el curso también vamos a, les voy a enseñar a cocinar diferentes tipos de proteínas con diferentes tipos de salsa. Ok, perfecto. A ver, ¿dónde se va a llevar a cabo este curso? Mira, el curso se va a llevar en un sitio llamado Ecoespacio, está a la altura del Círculo Militar, en el sector Las Tarabas. Es este viernes 25 de noviembre. Ahorita estamos en una etapa de preventa, que es interesante. Todavía tengo algunos cupos disponibles. Para todas las personas que quieran hacer las compras de esos cupos, ¿a través de qué vía lo pueden hacer? Bueno, se pueden comunicar por mis redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobachefalbertorhrm. Bueno, y lo están viendo en pantalla, los números de contacto, el correo electrónico. Facilítale tú mismo toda esa información al público. Exacto. Mis números de teléfono son el 0412-668-6779 y el 0424-611-7757. Yo mismo manejo mis redes, yo mismo contesto las llamadas telefónicas, se van a comunicar personalmente conmigo. Vienen otras sorpresas también de nuestros aliados comerciales, que no los puedo nombrar en este momento por cuestiones de publicidad, pero de verdad el curso está bastante interesante. Incluso, creo que saliendo de acá de Maracaibo, lo dicto en Caracas y en Barquisimeto. Buenísimo, eso es talento zuleano, que es lo que hay que dar a conocer al público. Por supuesto que sí. Alberto, yo no me quiero perder esta oportunidad. Yo sé que las personas están ansiosas, quisieran saber cuál es el sabor, pero yo no me puedo permitir esta entrevista. Sí, lástima que la televisión todavía no emite olores y sabores. Pero voy a cortar uno de los bollos para que los televidentes vean cuál es el contenido, cuál es la farsa. A ver. Fíjate. A ver, si nuestro camarógrafo ahí puede observar. ¿Dónde estoy? Aquí en la 1. Dios mío. Miren esta delicia, eso es un guiso. Completo, mira, allí se ven las aceitunas, aquí están las aceitunas, las pasitas, por aquí se ve todo ese verdeo que son todas las verduras. El ajícito misterioso, el pimentón, la cebolla y todo eso. Bueno, y como eso lo van a poder apreciar próximamente en el curso, ¿correcto? Primero lo van a apreciar, van a aprender a hacerlo, porque esa es la idea, no yo estar parado allí las 8 horas cocinando yo, porque yo sé cocinar. Necesito es enseñar a los demás. Los participantes van a poder, aparte de que van a percibir tu talento a través del curso, ellos mismos van a poder consumarlo. Por supuesto, es un curso completamente práctico. Todos vamos a cocinar ese día. Perfecto. Bueno, Alberto, vamos a aprovechar la oportunidad nuevamente para todas las personas que te quieran seguir en redes sociales, que puedan. Vamos a aprovechar para hacerle la invitación a todo el público maravino que quiera asistir a este taller, a este curso, que quieren prepararse, que quieren saber sobre cómo cocinar en tipo de crisis en Venezuela, tus vías de contacto. Bueno, la cita, repito, es este 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en Ecoespacio, sector Las Tarabas. Mis números de contacto son el 0412-668-6779, 0424-611-7757. Mis coordenadas en redes sociales, Chef Alberto RHM. Bueno, y lo tienen, amigos. Yo no me voy a ir al corte comercial sin antes probar esta delicia. Alberto, ayúdame ahí un poquitico porque esto se ve exquisito, señores. Yo sé que mi equipo técnico y de producción, ellos están loquitos por hacer el corte comercial, a ver qué tal. Pero bueno, yo voy a probar esto, a ver. Buenísimo. Ellos saben por qué se están riendo. Bueno, Alberto, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Esperemos vernos por allá muy pronto y las puertas de este estudio siempre están abiertas. Gracias, sé que sí. Seguro. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego de la pausa seguimos con mucho más. De Zulia por dentro. Ya regresamos. Gracias.